Bienvenidos a Gingans, aquí es Genetronal Gaming. Estamos en pleno Rockfest, aquí en Santa Roma de Gramanet, que es un pueblecito que tengo muy al lado. Por cierto, esta noche... No he podido oír, pero esta noche he escuchado los conciertos desde mi casa. Más o menos, los estribillos me los conocía. Me está sonando el Crusader de Saxon. Qué envidia no poder estar ahí. Pero bueno. Hostia, mire, queremos a Jack Black. Sigue caminando como si nada, ¿vale? Vamos. Te lo enseñaré, pero no le digas a nadie dónde está, ¿eh? De hecho. ¿A dónde nos llevas? Está al fondo, con las cosas menos habituales. Pasa que la boca que han puesto no te pega. ¿Cómo va eso? Los chavales que trabajan aquí no saben de dónde salió, y los empleados de siempre tampoco. Ninguno lo compró, así que no hay número de registro. Hasta donde ellos saben, siempre ha estado aquí. No tiene la música. Vale. Debería estar por aquí. Tenía que otros metal... No, no, ¿lo habrá comprado alguien? Epic. ¡Oh, vaya! ¿Qué estás buscando, Jack? Lo habría hecho yo, pero parecía muy... Muy grande. Epic metal. Muy... Valioso. Forbidden metal. Algo que no debería tener un solo dueño. ¡Sí! Aquí está. Genial. ¿Seguro que quieres hacerlo? Porque con esto que tengo aquí, no solamente vas a flipar, también vas a volar. ¿Qué estás hablando, colega? Adelante. Ábrelo. Si te encebes. Presiona esta. Brutal Legend. Vamos a cenar aquí en el disco duro. Mira, nueva partida. Ahora es como el libreto. Continuar. Capítulo. Ahora lo. Multijugador. Opciones. Y extras. Vamos a las opciones. Creo que estaba... Vale, probando. Vale. Vale, probando. Vamos a poner un poquito alto. A voces originales. Eso es lo que quería escuchar. Creo que lo hemos escuchado en inglés. Eso quería oír. O en español. Vamos a poner en español. Quedamos los intitulos. Lenguajes OEF. Estamos por aquí repartiendo... Estamos por aquí repartiendo hostias. Ah, repartiendo hostias. Claro que sí. Bueno. Qué guapo. Es como un lift. Es como el libreto de los discos. Igual. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a meternos en este mundo de heavies. Ahí está nuestro personaje. Mira, tío. Mira. Eh, eh, Riggs. Siento haberte roto la guitarra anoche. ¿Qué? Está como nueva. Vaya. ¿Cómo lo has hecho? Sí, esta vez le daré menos fuerte. No cabrees a ese tipo. Me da miedo. Si ni siquiera... Eh, Eddie, tío. Odio preguntártelo, pero nuestro manager quiere saber... ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Como el leo. Es como la... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Como el emblema de los motos. Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Eso es todo. Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? Que me tocan el grupo. Es un tipo. Es un poco de heavy metal. No, me toca mal. Puedo arreglarlo todo. Menos eso. El metal está muerto. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era... auténtica. ¿En los 70? Antes. A principios de los 70. Oh, oh. De vez en cuando el leño puede meter un aguas. O sea, para hacer una auténtica experiencia pipera. Quiero ir hasta la última sílaba. Quiero oír como le dices gilipollas. ¿Pollas? ¿Ves? ¡Hijo de puta! ¡Sí! Ojalá se caiga Recuerda a Yoshi Desde los suaves, tirándose por todos lados Ay Dios, cuando lo vi Hace años Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros Se subió allá en los andaños Mantener a otros a salvo Ayudar a otros a hacer Lo que deben hacer ellos Todo buen pipa pasa inadvertido Si realiza bien su trabajo Ni se sabe que está ahí De vez en cuando puede subirse al escenario A solucionar algún problema Arreglar algo Pero antes de que nadie pueda darse cuenta Ya habrá Desamparecido Ustedes han muerto Ay sangre Dura de sangre Adiós Se abrió Original Solo Original Se abrió Me Ticket avo Un espectáculo Un talento que puede nacer en la sangre de silencio Cuando algún tempranamiento y de alguna corta decapitación Cuando la trama y la certitud histórica La silencio y cuando queda genial Nada de gore por favor O vale, pero solo cuando quede genial Venga Me soltará Me va a tocar sin desviar Ha muerto un Chevy de verdad y no vosotros No es mejor Tiene una luz er configura Viene una luz er никак. Un sol Dos Dos cargando, mira, cargan, a ver qué ha pasado, dónde estamos y qué ha sucedido. Nuestro cuerpo está ahí. Por fin ha llegado el día de que sirvamos a su alteza. Yo no soy su alteza. No, no lo es. Hostia. Uy, uy, qué hago. Nada por mí. Pues nada, por otro lado. No lo habéis dejado en las espadas, en marcha sola. La separadora. No creo que es tan impresionante ha hecho o sufrir la idea de los Tainted Coil. Que dejaría esto solo por escuchar ese riff. ¡Guau! Uno menos. ¡Guau! Ahí está. Ahí está. Ha ido un puñetazo, lo ha quitado. Ha ido un puñetazo. Y ahora qué, ¿a dónde tengo que ir? ¿Se ha abierto una puerta? Ah, ahí arriba. ¡Ah! Ahí arriba. Hostia, Lordi se los carga. ¡Se mola! Clementine. Clementine. En tu tiempo era un hombre que tarde, pero aquí... En tu tiempo era un montón hasta aumentar su potencia y su Dalk. ¿Qué os parece? ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Arde! Esperaré a que se fríe. ¡Guau! 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 Ya tenemos lo que se da mal. Tornemo todo pulsa y aquí salgan la ve. ¡Guau! Se ha roto todo... Mira, ¿de qué venís? ¡Guau! ¡Bien! 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 No, vamos a seguir rompiendo esto. Nada más que no entrar, ¿no? ¿Dónde vas? ¡Qué bueno! Esto es súper épico, súper... ...súper heavy. Ahí... ...calaveras, huesos. Serpientes, vamos. ¿Y eso? ¿Qué es ese lichejo? Muy buen intento, señora. O lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante. Uf, sí que es feo así. Ajá, lo sabía. Un demonio de los feos. Aunque sexy, en cierta manera. ¿Qué es eso? 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 Vuelvo a un gran derecha, hombre. ¡Vuelvo! ¡Joder! Ahora voy a ponerlo a los ninios. ¡Ja! Esto sí le mata a eso. Vamos a atacarnos. Muy bien, vale chaval. Allá va. Ay madre, debo poner esto en marcha. Queridos poderes demoníacos chumos de las tinieblas y de impensable maldad. Sacan de este alucinante montón de huesos. No soy sino un visitante en este mundo. Al que algunos llamarían infernal, pero que admito que están de puta madre. Oh señores del cuero. De la ropa asado. Tíos, tenéis mucho estilo. ¿La monja esa? Estaba buena. Perdón por cargármela. Pero sois mal por vuestra bondad. Maldad. Gran maldad. No me dejan salir. Qué buen truco tíos. Muy chulo. Hala. No me dejan salir. Uh. Oh no. No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscarla. No, pero esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha soltura. Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Eh... derecha. Tenemos que irnos, antes de que lleguen. Sí. Ataca en conjunto. Para formar equipo con un aliado, cerca de ahí le pulsa. Triángulo. Espera. ¿Quién va a llegar? El emperador Dobicus. Bien. El emperador Dobicus. ¿De dónde eres? Ha sido tú. Es difícil de decir. Vivo en la carretera. Te aseguro que no querrás estar aquí cuando él llegue. ¿Cuál es el problema? Te estás cargando a su guardia personal. Así que... ¿Cómo dices que te llamas? Venga, vámonos. Ya está, chavalita. Él nos está cayendo a los PK. Vamos lo cargamos mejor. Vamos paliza A aquí está. Gua. ¿Están muertos todos? Uh, lo que se ha acercado por ahí. Pero habrá que ir aquí. Invocar de líquias. Aquí en los alrededores de leyenda crece una especie de planta trepadora. Toca este solo cerca de ella para desenterrar este todo y monumentos antiguos. Aquí, un solo. Invocar de líquias. Oh. Buah. ¿Qué es esto? Oh, qué he sacado, qué he sacado. Crear belleza a través del rock, nada más. ¿Y eso nos va a ayudar a salir de esta? Pues sí, eso creo. ¿Es un pago de dinero? Yo lo llamo Kitadruidas. Te enseñaré cómo va. Se ha hecho un cochito. Solo hay que golpearlo. Hola. Parece que ya funciona. Has despertado el espíritu de la bestia. Eso espero. Bueno, siéntate aquí. Bueno, siéntate aquí. Elvis, hay que quitarlo. Este tiempo se hará. Acelerador. Y el freno más chato. Allá vamos. Como doce de fondo, ¿no? Yo no lo había dicho, pero es de lugares de locos. Sí, son tiempos difíciles para nuestra tierra, pero algunos estamos luchando por cambiar las cosas. ¿Por eso has venido? ¿Para unirse a la lucha por la liberación de la humanidad? La verdad es que no lo sé, aún no lo he pensado, pero es la mejor explicación que he oído. ¡Venga! ¡Me tenéis hasta los huevos! Vale, mientras mato a estos tíos, abre la puerta, ¿de acuerdo? Ya se ha ido. Bajar del vehículo. Venga, vamos a cargarnoslo. Sí, venga. Un bichejo enorme. Es que no para, ¿eh? ¡Oh! Lo siento. ¿Conocías a estos tíos? ¡Mitropusa! ¡Baja! ¡Y espero que meанию me pilla! ¡Mitropo! ¡Baja! ¡Baja! Si te guste esa tu lengua, la próxima vez déjatela en la boca Bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer No, vayalo otra vez Voy, voy, voy Voy Ahora Venga, vamos Turbo Ahí pegamos Soltamos Corre, corre, corre Te has morreado por última vez ¿Qué es un morreo? Eh, es, eh... La puerta está abierta ¿Qué? Oh, la puerta ¿Cómo? No te he entendido, me parece que... Ceceas un poco Por aquí, lombriz repugnante Ven a luchar ¿Para qué? ¡Facile mi arma! Eh, ya basta ¡Utilas entrañas! ¡Eddy, vuelve! No, eso no funciona Aquí He visto antes unas cadenas Baja la puerta ¿Cómo se baja la puerta? Estoy aquí Aquí no se baja No sabes hacerlo mejor He pegado algo así, a ver Aquí Ahora Listo Está muerta Y ahora Te enseñaré lo que Te espera Ahora Ahora te enseñaré lo que es un morreo Oh, oh Está cargando el fuego Agarraos, mi lady ¡El puente se está derrumbando! Tranquila, estamos lo bastante lejos Mierda, el puente se está derrumbando Un pequeño resalto Desde aquí ya es todo llano Cuidado con el marcha de la izquierda ¿Qué iba a pasar sobre él? ¿Crees que soy tonto? ¿Has visto eso? ¿Qué tontas son esas cosas? ¡Ve, por la derecha! ¡Ya iba a hacerlo! ¡Qué madrona! ¡Fíjate en ese eclipse! ¡Mira a la carretera! ¡Los lados, los lados! ¡Mira a la derecha! ¡Ahí va! ¡De ruta brutal! ¡Me he caído! ¡Mira a la derecha! ¡El puente se está derrumbando! Tranquila, estamos lo bastante lejos ¡Mierda, el puente se está derrumbando! Un pequeño resalto Desde aquí ya es todo llano Cuidado con el marcha de la izquierda Me iba a pasar sobre él ¿Crees que soy tonto? ¿Has visto eso? ¡Qué tontas son esas cosas! ¡Ve, por la derecha! ¡Ya iba a hacerlo! ¡Qué madrona! ¡Eh, fíjate en ese eclipse! ¡Mira a la carretera! ¡Los lados, los lados! A ver ahora si no me caigo Voy a saltar por aquí Me he caído aquí en este barco Me he caído aquí Me caído justo al final Vale, último salto No, espera, hay otro Esta vez levanta los brazos ¡Vaya! ¿Te gusta el coche? ¡Sí! Me muero porque lo ve a Lars Nobiculus Dicen que fue la bestia del fuego Ormagoden No O mucho peor Fue su coria Vuelo su sangre Ha llegado la estación del dolor ¿Pero por qué ha vuelto ahora? ¿Qué quiere? Guerra Por fin Pazunzado Hay un pentagrama por ahí Abri el mapa Uy, no tenemos nada de momento ¿Qué hay en Bladehenge? Bladehenge es el centro de la resistencia humana Ajá, la base del ejército, ¿eh? Bueno, ahora mismo el ejército Somos Lars, su hermana y yo ¡Eh! Venga ya Lars es un gran líder Muy inspirador Pero hemos tenido contratiempos prácticos Se necesita comida, cobijo, transporte Son muchas pequeñas cosas Hacia la luz De los intermitentes Hacia la luz de los dioses del metal Siempre vi en la misión actual Los intermitentes, ¿no? ¿Qué es un pipa? Es una larga historia ¿Y si cuando lleguemos tenemos una asamblea con todos? ¡Uh! Haremos una hoguera y te hablaré sobre lo que hago Y de dónde vengo con una buena jarra de aguamiel ¿Qué es la aguamiel? ¿Una bebida? ¿No estamos en la gran medida? Vale, la luz será esa, ¿no? Hay que ir a seguir Pero bebe los barriles que quieras ¡A Bladehenge! ¿Esto qué es, tío? Parece un escenario Nosotros hemos que ir al campamento de los Halford Eso no sea por Rob Halford, ¿no? Mira, mira La cruz La cruz de los Cruz Dragones Espadas Espadas gigantescas Vamos, todo un mundo del metal Falta, vamos a bajar Mira, mira Tubos de escape ¿Esto qué es? Entrar No, no me deja hacer nada aquí ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Cómo se llamaba el lugar al que teníamos que ir? Bladehenge Deberíamos ir ahora Veo que no tienes prisa por conocer a Lars No le tengo miedo ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Nadie Yo no Vale bien Cuando reúnas el valor para conocer a Lars Ophelia ¿Qué demonio has dejado que te siga a casa esta vez? Oh, hola Ignora Aleta Es la hermana pequeña de Lars Es algo neurótica Hola 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 Buen día eso puede ser más épico los artistas son sus propios instrumentos no, lo hacemos nosotros las estrellas sólo tienen que llevar al público o a la tierra prometida. Fascinante. ¿Podemos volver a eso de que ha llegado aquí desde otro mundo? Ah, sí. Me trajo este pequeñón. Ha enviado Orpagote, la bestia del juego en el... El destructivo. ¡Está malito! Sí, accidentalmente le cayó un poco de sangre en la boca y se volvió majareta. Mamá, ¿hay más bollitos? Hay quien profetiza que un día, Orpagote, la bestia del fuego traerá a un guerrero a este destructivo. Para destruirnos. Para liberarnos. Hay cierta polémica con la traducción. Pero después de huirte, sé que estás aquí para ayudarnos, para guiarnos. Para luchar contra los demonios y liberar a la humanidad. Sí, señor. Digo, un momento. Yo no sé nada sobre luchar. Pero... Pero... Os diré lo que sí sé. Después de conocerte, Lars, sé que tú eres el líder aquí, ¿no yo? Lo que yo sé es reunir un equipo, mantenerlo organizado y llevármelo de gira. Eso es justo lo que necesitamos. Un líder. Seguro que tendrás ganas de regresar. Bien, ¿y tu ejército, Lars? No tenemos. El general Lion White se ha llevado a nuestros jóvenes para trabajar en sus minas. Y a nuestras mujeres para esclavizarlas en su decadente torre del placer. ¡Vamos a recuperarlos! No, tú no vuelves a acercarte a Lion White. La última vez casi te empalan. Propongo liberar primero a los hombres y que ellos nos ayuden con las mujeres. ¡Rompamos las cadenas! El Epic Guardian. Bueno, chicos, vamos a dejar... No, vamos a acabar esto de aquí. A ver qué es. Y cuando lleguemos hemos hecho esto. No, entonces, ¿qué es esto? Algo he hecho. Dame un dios. Mantén. Pulsadores. Ah, esto te da el coche. Todo gira en torno a ti y a mí. Bueno, nuestro próximo destino es ese. Y vamos a dejar el vídeo aquí. Bueno, chicos, seguid disfrutando del heavy metal y del rockfest con el último día. Adiós. No, 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 no